y calidad. XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje edición veintiún mil seiscientos noventa y ocho. La inmobiliaria Jones Langlasalle lamentó que en Tabasco las cadenas de hoteles a su cargo han tenido un desplome de hasta dos tercios de su capacidad. La OCB se dijo a la espera de que la SOTOP confirme que el centro de convenciones está en condiciones para ser usado y comenzar a agendar eventos. Una de las estatuas de la fuente de los niños traviesos de Villahermosa fue robada durante la madrugada de ayer sábado. El combate a la delincuencia no debe ser selectivo, sino generalizado, opinó el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Guillermo Torres. Dos lesionados fue el saldo de un accidente automovilístico registrado en Acajuca. Dos combis del servicio público envisieron a un pochimóvil. Y también una combi del transporte público cayó ayer sobre una laguna en la carretera Cárdenas-Comalcalco. No se reportaron lesionados. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes sancionó en dos mil diecisiete a veintitrés conductores del transporte público por comisiones que ponen alto riesgo a los usuarios como hablar por celular al conducir y cargar gasolina con personas a bordo. Pemex es el culpable de que en Tabasco cada vez más los niños padezcan enfermedades como el cáncer, acusó el diputado local del PRD, Charles Méndez. La delegación del ISTE en Tabasco informó que cada año aumenta el diez por ciento de afiliados a los programas que ofrece el instituto en la entidad. La Secretaría de Salud realizará verificaciones sorpresas, restaurantes, mercados y expendedoras de pescados y mariscos en esta cuaresma. La trigésima zona militar aún no ha definido el operativo para Semana Santa, dijo el comandante Jorge Andrade, señalar que por el momento están atendiendo otras actividades. Directivos de la secundaria número veintidós de Jalpa de Méndez cobraron hasta tres mil pesos para asegurar un espacio a los estudiantes de nuevo ingreso en el plantel, denunció la Asociación Estatal de Padres de Familia. Hace falta más orientación psicológica y pedagógica a los estudiantes. Conselo líder del SITEM Diego Ánimas al ser cuestionado sobre las peleas que son videograbadas por los propios alumnos. Máximas de treinta y seis grados de temperatura sin lluvias se esperan para hoy en Tabasco, informó la Conagua. Helado, ciudadanos que se sientan afectados en sus derechos pueden ampararse contra cualquier acto de autoridad, incluyendo a la CFE, afirmó el diputado local Juan Manuel Fósil. El ayuntamiento de Nacajuca aprobó por unanimidad firmar un convenio con finanzas para el adelanto de participaciones para el pago de 14 millones de pesos por conceptos de laudos. El PRD ya tendría sus candidatos a diputados federales y senadores por Tabasco después de ser electos durante su noveno consejo nacional con carácter electivo realizado ayer. Hay que respetar los resultados de la encuesta, argumentó Casilda Ruiz al señalar que el PRD seguramente eligió a los mejores cuadros para el 2018. También Morena ayer eligió a sus candidatos a diputados federales por la vía plurinominal por medio de una tómbola. El senador independiente Fernando Mayanz aseguró que no se descarta ni se encarta para buscar un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral. Morena es el recolector más grande de basura política del país que toqueó la representación electoral del PRD. El edil con licencia de huimanguillo José Sabino consideró que la lucha en Tabasco solo está entre el PRD y Morena. Morena estaría cometiendo un suicidio electoral a apostar que en las boletas todos votarán en cascada por su partido consideró el PRIista Pedro Gutiérrez. Porque no ganó la encuesta el edil de Teapa Jorge Armando Cano no logró la candidatura para buscar la reelección al cargo indicó el diputado local de Movimiento Ciudadano Guillermo Torres. José Antonio Mit será elegido hoy candidato presidencial del PRI. Una mansión en Morelia perteneciente al líder nacional del PRI Enrique Ochoa fue exhibida por un trabajador que reclama el dirigente un pago de 30 mil pesos por trabajos de construcción. El expresidente nacional del PAN Gustavo Madero anunció que impugnará la lista de candidatos plurinominales al Senado. El Seguro Popular advirtió que se le daría de baja al personal que se sorprenda condicionando a la gente para que apoya a cualquier candidato durante el proceso electoral. Únicamente 10 denuncias se están resolviendo en el IEPC relacionadas al proceso electoral aseguró el consejero Víctor Mejía. Protección Civil reportó 200 casas afectadas por el sismo del viernes tan solo en Oaxaca. Solo parloteo son las acusaciones de Estados Unidos sobre su injerencia de Rusia en los comicios del dos mil dieciséis dijo Sergei Blavrov canciller de Rusia son las siete de la mañana con cinco minutos aquí los deportes sirven el choque y lo sano vio la tarjeta roja en el minuto cuarenta y cinco y los de Eindhoven terminaron igualando dos goles con el Ereven en el fútbol de España y el Barcelona ganó pero no convenció dos por cero la Ibar hoy el Real Madrid enfrenta al Betis en el fútbol mexicano Morelia derrotó a Lobos Vap dos goles a uno Cruz Azul y Puebla empataron a uno Tigres derrotó dos por cero al Atlas con dos de Guiñac León derrotó el empató con a uno con el Querétaro Tijuana le vuelve a pegar a los Pumas ahora cuatro por uno Necax derrotó al Monterrey tres por cero Guadalajara y Pachuca empataron a uno para hoy Tobluca Santos y Veracruz contra América el primera base Eric Hosmer llegó a un acuerdo con los padres de San Diego según reportes múltiples el acuerdo de Hosmer es por ocho años aunque no se revela todavía la cantidad económica Marina Juárez venció a la excampeona mundial Gabriela Bouvier para defender por tercera ocasión su título gallo del consejo mundial de boxeo Rolfo Dixon terminó en el lugar 48 en el el último de los mexicanos en ver participación y los estelares Donovan Mitchell David Booker y Spencer Dean Whitey se lucieron las fiestas sabatinas de la NBA en las pruebas de concurso de habilidades triples y clavadas previas al juego de las estrellas telereportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias buenos días Villahermosa buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz buenos días Campeche buenos días Yucatán buenos días México